tan brutal y resolver la crisis sanitaria tan acuciante que tenemos, está en otras cosas, está en otras cosas. O sea, no sabe cuáles son sus prioridades de gobierno. Y el problema que tenemos es que ahora mismo, con 6 millones de personas que no encuentran trabajo y que quieren trabajar, con una pandemia a nivel mundial, donde nosotros somos un punto rojo, por ejemplo, para el turismo de muchos de los países, y nuestro PIB depende de ello, pues esta gente, Iván Redondo y compañía, se ponen a ver cómo quitar el foco del problema de los indultos, para luego, cuando indulten en agosto, pues según los cálculos que ha hecho mi estimado José María, pues ver que después nos soltarán la bomba de la renovación del gobierno, pues probablemente para que nos callemos con todo lo realmente importante. Es decepcionante que un gobierno como el español esté hoy en día como está, cuando lo que tendría que estar este gobierno es a resolver los problemas tan graves que tenemos, que es que son, de verdad, muy graves. Los fondos europeos ni están ni se les espera para este año. Y vamos a tener los fondos URE, cada día cuesta más que nos los den. Yo no sé esta gente de qué va. A nivel personal, yo que conozco Iván Redondo, sé que el presidente, depende de él, vamos, le pide consejos casi hasta para ir al baño, y le llama cada cinco minutos, literal, una vez que he estado con él, ha pasado eso, cada cinco minutos le llamaba, y esto es información también. Luego, con respecto a Ábalos, yo creo que Ábalos se va a ir del gobierno, porque tiene un problema personal importante, y yo creo que está un poco quemado en ese sentido. Ahí lo dejo. Pero también lo entiendo, o sea, quiero decir, no voy a hablar más porque creo que es un tema personal, y los temas personales, pero que pueda ser que aproveche para salirse del gobierno. Y por último, lo de Juan Espada. Yo este hombre, el otro ya...